¿Te gustaría tener miles y miles de Robux para poder comprar cualquier cosa? ¿Quieres conseguirlo de una forma muy fácil y sin hacer miles de cosas? Te voy a decir como puedes hacerlo Voy a sortear 20.000 Robux ¡Yay! Los sencillos pasos a cumplir son estos Suscríbete a mi canal Ponga y te envíe todas las notificaciones del canal y guárdalo Y por último, deja tu me gusta No olvides dejar tu comentario de buen video seguido de tu usuario para que yo pueda escogerte Y simplemente voy a ir a los comentarios Voy a escoger a 20 ganadores de 1.000 Robux cada uno Verificaré que cumplieron cada uno de los pasos y simplemente se los voy a donar Las pruebas estarán en mi Twitter por si quieres saber a quien le pagué Bueno chicos, ¿Cómo están? Mi gente hermosa, mi gente preciosa El día de hoy les pongo trayendo un nuevo video Estoy muy contento el día de hoy por tener tanta gente guapa Tanta gente hermosa viendo este video Y pues nada chicos, ustedes son los guapos, están bien guapos ustedes Y pues nada chicos, en esta ocasión estamos aquí en un nuevo video Un video bastante loco porque el día de hoy me encuentro aquí en Roblox, en Meep City Y me acabo de hacer amigo de esta increíble compañera de Astra Nutella A ver, vamos a hablarle por el chat, le voy a poner Hola bebé, hola bebé Y pues nada chicos, les quería comentar de que en esta ocasión les quería comentar Hola y pues nada chicos, como pueden ver ahí un saludo a Astra No sé si me conozca, pero bueno Astra me la encontré aquí Es una vecina, es una vecina aquí como pueden ver está su casa Y acá está la mía, ahí está mi casa, mi hermosa casa Algún día se la voy a enseñar, deja tu like si quieres que te enseñe mi casa Es más, deja tu like y voy a ser la mansión más épica de todo Roblox Porque yo soy mi novio de Robux y realmente no la había hecho porque la quería hacer en directo Pero la voy a hacer en un video si quieren ustedes, así que dejen su like El día de hoy estoy aquí en Meep City porque muchos me estaban diciendo que siguiera jugando aquí en Meep City Y el día de hoy pues estamos aquí con Astra y dije bueno pues vamos a jugar aquí un poquito con alguien Y pues no sé, o sea vamos a ver que pasamos a jugar con Astra y vamos a O sea Astra es muy buena gente, o sea ya tiene rato que juego Meep City O sea todas las noches me pongo aquí y siempre así estamos ahí jugando Incluso ya esta la tengo agregada porque es súper buena onda Y pues nada chicos, como pueden ver es un amigo de Roblox O sea la tengo agregada porque se me hizo muy buena onda Estuvimos platicando un tiempo y la verdad es que sí es muy buena chica Y pues nada Astra la voy a invitar a comer, o sea la voy a invitar a comer pizza Le voy a decir, Astra te gustaría ir a comer pizza A ver vamos a ponerla acá Y pues nada chicos, la voy a invitar a comer pizza y nada vamos a ver que contesta Les queda también, vamos, ok perfecto es buena onda Como les digo ya nos hicimos como mini amigos pero la verdad es que está Es que Astra es muy linda, es muy buena onda créanme que les va a caer bien Y bueno chicos antes de todo les quiero decir de que no olviden De que si quieren que sigamos trayendo más vídeos épicos como este No olviden en dejar su like Si están viendo esto dejen su like y suscríbanse al canal Para no perderse más vídeos épicos como estos Y si yo veo que están apoyando mucho O sea si llegamos a 15 mil likes en este vídeo Lo que voy a hacer yo es ir trayendo más vídeos épicos A ver le voy a decir Sígueme Bebé Le voy a decir bebé Sígueme bebé Oh Astra tiene un columna Acá algo bien chido, miren le voy a presumir lo que tengo Ok vamos a darle por acá Y miren oh yeah Esto no lo tiene cualquiera Vámonos Ok perfecto Ya saben chicos si quieren ver como conseguir Como conseguir dinero en este juego Como pueden ver yo aquí tengo 5300 O sea si ustedes quieren ver como conseguir Todo este dinero pues ya saben El link estará en la descripción Yo subí un vídeo de como conseguir todo este dinero Y bueno chicos vamos a ir allá a la plaza Así que para nada Astra Ahí voy voy a rebasarla acá bien chido La Astra ya anda como en un patinillo ahí todo pedorro Y pues yo ando acá bien perrón Y pues nada chicos vamos a darle por acá Hasta es pobre Dios es rico Ay mentiras no se crean chicos Pero bueno estamos aquí Vamos a llevarlo a comer pizza O sea ahí abrí la puerta Ustedes imagínense que le abrí la puerta Acá bien callejado caballeroso Pero pues aquí no se puede Típico que vas a comer pizza con un jetpack Así que pues nada me lo voy a quitar Porque esto no se ve como romántico Así que nada quítatelo Pum Ok perfecto ya me lo quité Pensé que se podía quitar también de la otra forma Nunca lo había intentado Y bueno chicos lo voy a decir Ey siéntate aquí A ver siéntate Siéntate bebé Ok vamos a darle por acá Siéntate bebé Ya se sentó Y pues yo voy por la pizza Porque yo soy bien caballeros Me la voy a robar Ahí está perfecto Me robé la pizza Y la voy a poner aquí A ver ahí está Ey como pongo la pizza A ver que pedo Tiene que comer ese pedazo Y ahora si ahí puse la pizza Perfecto Ahí está Astra Ey se la comió Tu incatula Astra Ni siquiera me dejó A ver ey que pedo Astra a ver Déjame comer A ver voy a comer una rebanada Aquí me gusta Ey aquí tengo mi mascota A ver vamos a darle por acá Ahí está bien a gusto Está bien buena la pizza chicos En este restaurante Y bueno chicos Vamos a darle por acá Ok vamos a Voy a romper el hielo chicos Y como yo les digo O sea yo llevo tiempo Conociendo a Astra Le voy a pedir algo Que no sé O sea no sé si estoy seguro De hacer esto Pero miren chicos Le voy a decir Algo súper loco Le voy a decir Dice Ya me senté Ok vamos a darle por acá Le voy a decir Astra ¿Quieres ser Mi novia? Lol Vamos a decirle esto chicos What the fuck A ver Bebé Eh 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 como le pongo No Villa Ahí está Ahí Yo digo que si va a entender chicos Es que lo banea Roblox Ok Vamos a decirle Hasta quiere ser mi novia Vamos a ver que dice Ok pero con una condición What the fuck Una condición A ver vamos a darle ¿Cuál? Me van a decir Ay Siempre dicen que no chicos Siempre Ay no Que horrible ¿Cuál? Eh se le baneó el mensaje No sé que pedo No sé que me está diciendo A ver Eh se te banea Se te banea Se te está baneando el mensaje A ver vamos a ver Que pedo se le está baneando el mensaje A ver A ver no le escribí el mensaje El mensaje Ahí está Y ya se le está baneando Ey que pedo Me quiere jackear O que pedo Ay Lol Ey esto está bailando Allá arriba de la De la De la mesa Oye que horrible Que horrible la verdad Ok Le voy a decir Para más fácil A ver le voy a decir Eh Envíame Mensaje Por Roblox Envíame mensaje por Roblox Ok chicos Le vamos a decir Que nos envíe mensaje por Roblox Porque si no Le va a estar baneando aquí Así que vamos a intentar Lo que nos mande por Roblox Porque yo nunca O sea Nunca Nunca le había intentado por acá A ver vamos a ver Que nos dice Nos dijo que una condición Chicos Aquí está su perfil Chicos Como les digo La vi conectada A ver vamos a darle por acá No vale Puse bola Y me dejó en visto Otra vez Y nada A ver si le voy a pre Ey ¿Cuál condición? Ay siempre me pone condiciones A ver vamos a ver ¿Cuál condición? Vamos a darle por acá Está escribiendo Está escribiendo Bueno Está ahí Lo bueno es que está ahí Está en línea Una condición A ver Está escribiendo Está escribiendo Tarda un año y medio Dame 100 de Robux ¿Qué pedo? Se le te Bueno Bueno Astra O sea Se supone O sea WTF Se supone entonces Que estoy Oh Es en serio O sea Se supone que estoy comprando WTF Y vamos a O sea Vamos a ver si Astra Está en el grupo A ver vamos a darle acá Astra Nutella Oh si está Si está Dice que con 100 de Robux Oh es que es un montón Bueno No sé si lo que está haciendo Está bien chicos Pero bueno Le acabo de enviar 100 de Robux Astra Nutella Le voy a poner Ya somos No Dios WTF Ya somos Ya somos No Dios Bebé Ya somos Bebé Yo digo que así lo va a entender Ya todos me lo bañaron A ver vamos a poner No Dios Así ¡Ey! ¡No! Me bañé todo Eh No Dios No Me bañé todo A ver A ver que pedo Sí No 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 Chicos What? Y se fue Chicos Creo que Es en serio Oh mira Aquí anda suscriptores Un saludo a Valeria Un saludo a Evita Un saludo Están saliendo aquí en el video No Bueno No lo sé Chicos No sé Qué acabo de hacer Pero bueno Vamos a hacer el baile Del canguro Es que no sé Chicos O sea No sé No sé No sé Qué acabo de hacer Pero bueno chicos Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Si quieren más videos como este No olviden suscribirse al canal Dejar su like Chicos Ya saben Si llegamos a 15 mil likes Voy a O sea A traer la continuación De lo que pasó O sea Ahorita me voy a poner a hablar con ellos Vamos a ver qué O sea What the fuck Me cobraron What the fuck O sea Chicos Comenten O sea Es de que no Estoy tan feo Soy tan mal Me cobran por Bueno chicos Yo me despido Que dice mucho Adiós ¿Te gustaría tener miles y miles de Robux Para poder comprar cualquier cosa? ¿Quieres conseguirlo de una forma muy fácil Y sin hacer miles de cosas? Te voy a decir Cómo puedes hacerlo Voy a sortear 20 mil Robux Los sencillos pasos a cumplir son estos Suscríbete a mi canal Pon que te envíe todas las notificaciones del canal Y guárdalo Y por último Deja tu me gusta No olvides dejar tu comentario De buen video Seguido de tu usuario Para que yo pueda escogerte Y simplemente voy a ir a los comentarios Voy a escoger a 20 ganadores De mil Robux cada uno Verificaré que cumplieron cada uno de los pasos Y simplemente se los voy a donar Las pruebas estarán en mi Twitter Por si quieres saber a quién le pagué Pero antes que nada Si das like Te suscribes en este momento Y le das like a todas mis fotos en Instagram Y me sigues en Instagram Obviamente Entrarás en un sorteo de 35 mil de Robux Y solamente habrá un ganador No es broma Y claro Si me sigues en Twitter Y si estás dando likes a todos mis tweets Y me apoyas mucho Así tendrás más oportunidades De ganarte Todo el Robux Así que mucha suerte a todos Y también nos vemos en el próximo video Y también nos vemos en el próximo video Así que estarán a todos mis tweets